Hola, me llamo Emilio Treviño y hoy les vengo a hablar sobre los esterisómeros. La esterisómeros es el estudio del arreglo espacial de las moléculas y en esta existe una forma de estudiarlas que es la esterisomería. Los esterisómeros tienen el mismo orden y tipo de enlace, diferentes arreglos espaciales y diferentes propiedades. Los esterisómeros conformacionales modifican su orientación espacial logrando convertirse en otro isómero a una temperatura ambiente, logrando la rotación en torno a enlaces simples anti-eclipsada o alternada. Más adelante veremos estos conceptos. La proyección de Newman y de Caballete son formas de representar las posiciones de los átomos de una molécula. En la representación de Caballete se vería casi igual como si se estuviera viendo una cadena normal de carbonos, solo que ésta se tendría que ver desde la parte de enfrente. En la proyección de Newman se obtiene al mirar la molécula a lo largo del eje carbono-carbono. El carbono frontal se debe representar por un punto, del cual parten los tres enlaces que lo unen a los sustituyentes. El carbono de atrás se representa por un círculo y los enlaces que salen de este carbono se dibujan a partir del círculo. Dependiendo de la posición de las moléculas, se llegan a formar ciertos ángulos con los que se les puede referir cierto nombre. Para moléculas simples, como el etano, que solo tiene dos carbonos, se tienen solo tres posiciones. La eclipsada, que tiene un ángulo de cero grados, la alternada, que tiene un ángulo de sesenta, y la sesgada, que es cualquier otro valor que no sea ni cero ni sesenta grados. Para moléculas más largas, como el butano, que más adelante veremos, se tienen más posiciones, ya que dependiendo de la posición de los átomos, se da la fuerza de repulsión que estén actuando sobre ellos. Existe la totalmente eclipsada, que es cuando los grupos sustituyentes más importantes están en la misma dirección y viéndose de frente. Tiene un ángulo de cero grados. Después está el gauche, que es cuando tiene un ángulo de sesenta grados. Después la eclipsada, que tiene un ángulo de ciento veinte grados. La diferencia con la totalmente eclipsada es que aquí los grupos sustituyentes importantes ya no están juntos. Y está la anti, que es cuando los sustituyentes están en lados opuestos. Esta tiene un ángulo de ciento ochenta grados. Y aquí se ven representadas las formas. El ciclohexano tiende a tener varias conformaciones, como por ejemplo la silla, la media silla, el bote y el bote retorcido, siendo la silla el más estable de todos. La conformación silla posee dos tipos de hidrógenos, los axiales y los ecuatoriales. Cada carbono tiene un hidrógeno axial y un ecuatorial. Estos están intercalados para que la molécula sea lo más estable posible. Ahora hablaremos de las orientaciones cis y trans. La orientación cis se refiere a que los sustituyentes están en el mismo lado o hacia el mismo plano. La orientación trans tiene los sustituyentes en el lado contrario del plano. Por ejemplo, aquí tenemos cis 1,2-dicloroeteno, porque los cloros y los hidrógenos están volteando para el mismo lado. Y después en la otra molécula tenemos trans 1,2-dicloroeteno, porque los cloros y los hidrógenos ya no están juntos. Estas son las fuentes que utilicé, por si quieren ir a checarla. Y bueno, con esto terminaríamos esta cápsula. El tema para la siguiente sería esterisómeros quirales y ópticos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. 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 Gracias.